Hola, bienvenido. Mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de sollo y en esta ocasión vamos a poner en práctica algunas de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de este curso. Para ello vamos a comenzar a diseñar una aplicación encargada de controlar, de llevar nuestros gastos. Para ello comenzaremos diseñando la interfaz de usuario y empezaremos utilizando unas simples etiquetas que nos permitirán escribir el enunciado de los campos de entrada de texto, de valores, que tendrá que utilizar el usuario para añadir cada uno de los elementos, cada una de las entradas de gastos. Por ejemplo, el primero de ellos podría ser ítem, mientras que el segundo sería total el encargado de indicar el importe. A continuación añadimos a nuestra interfaz de usuario lo que son los campos de texto propiamente dichos, aplicando como vimos los ajustes para que se puedan acomodar a medida que el usuario modifique el tamaño de la ventana y también asignándoles un nombre descriptivo. Seguidamente un botón que utilizaremos para añadir cada una de las entradas. ajustaremos la alineación del campo de entrada de valores para que esté alineado a la derecha en el caso de los números. Y seguidamente vamos a añadir un leaksbox en el que se irán mostrando cada una de las entradas a medida que éstas se vayan añadiendo por parte del usuario. Este leaksbox tendrá dos columnas, mostrará un encabezado y los valores iniciales que serán los que utilicemos para el encabezado. Serán ítem y total. Separamos cada uno de ellos mediante un carácter tabulador. De forma que una vez confirmados los cambios verás como éstos quedan reflejados en nuestro diseño de interfaz de usuario. Y por último vamos a añadir dos etiquetas adicionales que será la encargada de mostrar el gran total así como el valor numérico correspondiente. Una vez tenemos diseñada nuestra interfaz de usuario vamos a añadir la funcionalidad al botón. Para ello ya sabes que podemos añadir el evento. Action. Y aquí lo primero que vamos a hacer es añadir sólo el nuevo ítem en aquellos casos en los que se haya cumplimentado tanto una entrada en el campo de texto correspondiente al ítem como el valor asociado a dicho ítem. Por lo tanto utilizaremos las condicionales que vimos en el anterior capítulo y diremos que si en este caso se llama ítem field su valor no es igual presta atención a este nuevo operador lógico que si bien estuvimos viendo algunos este se nos escapó y es el que indica la no igualdad entre dos valores a la hora de establecer una comparación. En este caso si el valor almacenado en ítem field no es igual a las comillas vacías es decir no se ha introducido ningún campo ningún texto y ítem field su valor no es igual a comillas vacías entonces significará que el usuario ha cumplimentado o ha introducido valores en ambos campos y a partir de aquí es donde comenzamos a trabajar. Empezaremos declarando una variable de tipo doble y asignaremos a ella el contenido del este es total field el valor de total field y lo convertimos a un valor doble a continuación vamos a declarar otra variable que será total también como doble y esta será el equivalente de lo que ya se encuentre en total label su valor convertido a doble más el valor numérico introducido por el usuario para el ítem a continuación vamos a añadir lo que es el total nuevamente en este caso la asignación total label y en este caso valúe será el equivalente a total ahora bien nos gustaría darle formato de modo que incluya el separador de miles el separador de decimales utilizando para ello los caracteres locales de cada país y para ello vamos a hacer uso de una nueva función que es format si vemos en la parte inferior del id vemos que espera una entrada de valor double y también un formato que le indique como queremos formatear dicho valor mediante una serie de caracteres de tipo string por supuesto como de costumbre podemos acudir a la ayuda y vemos específicamente que podemos utilizar con la función format por ejemplo una almohadilla que es la posición para indicar una posición de valor numérico un punto para indicar decimales en este caso y la coma para separador de miles entre otras muchas opciones en este caso estamos interesados en contemplar seis posiciones numéricas y con dos decimales para lo cual utilizamos el carácter de separador decimal y aquí utilizamos ceros en vez de almohadilla porque en este caso si no existiesen valores tras la posición decimal estos añadirían automáticamente como 0,0 y en el caso de que hubiese una o dos posiciones para valor decimal serían sustituidas por los valores reales del número que le hemos pasado y por último simplemente nos quedaría añadirlo al listbox y para ello hacemos uso de addRow que ya vimos en un anterior episodio en un anterior capítulo y sería por un lado itemField value y por otro total total fill value por último lo que queremos hacer es una vez que hemos sumado el valor introducido y hemos añadido la nueva entrada al listado lo que queremos es vaciar los campos para facilitar así la introducción de nuevos valores con lo cual asignamos una cadena vacía itemField y hacemos lo propio también con total fill value igual a comillas comillas y por último vamos a forzar que el foco lo que es la entrada de usuario pase a estar sobre itemField para ello vamos a utilizar la función setFocus de hecho nuevamente si consultamos la ayuda vemos que setFocus hace precisamente eso define el foco en el control sobre el cual lo aplicamos para facilitar de esta forma el que el usuario pueda introducir un nuevo valor añadimos antes de ejecutar y ejecutamos a continuación la aplicación por ejemplo podemos poner aquí share 1220 lo añadimos vemos que se ha añadido una nueva entrada al listado con el nuevo valor y este aparece en el gran total un nuevo elemento y vemos que se ha añadido y se ha sumado una particularidad del listbox es que por omisión si hacemos clic sobre sus encabezados podemos ordenarlo automáticamente tanto de forma alfabética de forma ascendente o descendente y lo mismo ocurriría en el caso de los valores sin que nosotros tuviésemos que hacer absolutamente nada vemos que en el caso del valor se ha utilizado el separador de decenas pero nos interesaría también incluir el de miles para eso solo tendríamos que revisar nuestra cadena de formato e introducir en este caso la coma como puedes ver este es un embrión muy interesante de lo que a partir de ahora nos permitirá introducir nuevos conceptos más avanzados como ya empezar a hacer uso de las funciones de las colecciones de datos no solamente las variables y también empezaremos a ver que son las clases y las propiedades pero para eso esperaremos al próximo capítulo entre tanto dejo que seas tú mismo capaz de darle vueltas a esta sencilla aplicación de ejemplo para ampliarla y mejorarla haciendo uso por tanto de la documentación para ampliarla de la documentación para ampliarla y mejorarla la documentación para ampliarla y mejorarla son que van a